¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy es domingo 8 de abril y bueno, aquí andamos revisando los agaves. Miren, como muchos yo caí en la fiebre del agave y bueno, aquí les traigo este agave que va para dos años y aquí yo con tal de optimizar el terreno. Estamos atracada a un metro, como un metro 60, 60 y entre agave y agave es un máximo. Hasta ahorita pues no ha habido tantas complicaciones porque todavía está pequeño el agave. Pero yo creo que después del temporal de lluvias se va a complicar un poquito. Todo esto yo lo hice a manera de experimento y pues también aprovechando que no aumento tractores ni trabajo con ese tipo de insumos. Entonces, para optimizar el terreno, pues tenía planta y me metí aquí medio cargadito. Al parecer va bien, para su edad va bien. Ahí van los sujuelos. Nada más a partir de los siguientes meses, ya que llueva y se ve otro estirón en el agave, vamos a ver cómo podemos sobrellevarla a la situación de su manejo. Pero yo creo que va a haber necesidad de un despunte para que los trabajadores no sufran picaduras de las espinas. Sí, pues ánimo, ánimo agaveros. La cosa está un poquito nublada aquí con el precio y todo eso, pero los que somos agaveros de corazón, creo que vamos a seguir en la jugada. Sale, saludos y que no caiga ese ánimo. Adiós.